Con mucho entusiasmo asumieron los nuevos contralores estudiantiles su rol en la sociedad como promotores de la democracia participativa y el liderazgo juvenil. Desde la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle se les hizo acompañamiento a través de una capacitación introductoria sobre control social. Es importante que toda la ciudadanía tenga conocimiento sobre temas de control social y veeduría de los recursos públicos. Que ellos desde ya tengan el conocimiento de cómo cuidar el recurso público, de cómo participar, de cómo hacer una petición formal o incluso simplemente de cómo buscar la información ayuda a que tengamos un control más eficiente. La Contraloría del Departamento acaba de posesionar a los contralores estudiantiles, los estamos motivando, se les está haciendo una inducción y se les están dando orientaciones generales para ejercer control social. Los jóvenes agradecieron la oportunidad y aseguraron que compartirán los conocimientos que adquieran con sus compañeros y compañeras de las instituciones educativas. Yo soy una persona que le gustan mucho los valores así éticos, de la simpatía. Me gusta mucho fomentar el valor del respeto, se puede decir que es el valor que más admiro. Y también me gustaría ayudar y fomentar a mis compañeros la importancia de conocer y poner a prueba todos estos valores. En total son 148 jóvenes los que asumen este nuevo rol desde el ámbito escolar para hacer control de los recursos públicos en las instituciones educativas de la región.